Quiero como el viento depender de ti y caminar Yo quiero como la semilla saber esperar en ti Bajo la tierra de tu presencia Yo quiero, yo quiero Y yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir Y yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo A tu tiempo Quiero que en mi caminar mi vida te haga sonreír Te haga sonreír Y que todos sepan de tu inmensurable amor así Y te glorifiques en mi debilidad Yo quiero, yo quiero Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo A tu tiempo Ya no me animo a seguir Si no estás junto a mí Yo tomaré de tu mano Yo tomaré de tu mano No me soltaré Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir Yo quiero en ti Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo A tu tiempo A tu tiempo A su tiempo A tu tiempo A tu tiempo A tu tiempo Amén Se imprime Eso Yo